muy conocido y reconocido en Barcelona porque fue también el abogado de Jordi Puyol y ahora sobre todo muy popular porque es la defensa de Dani Alves que por cierto Dani Alves ha recibido un varapalabo últimamente por lo menos a nivel personal pero que yo creo que también le va a afectar a nivel procesal, digamos, no sé si de alguna manera el hecho de que su mujer le haya dado la espalda ahora afecta también en el caso, es decir, es como que Joana Sanz en un primer momento fue a visitarle a Brianz a la cárcel donde está ahora mismo Dani Alves y que a la salida dijo yo no lo voy a abandonar en estos momentos tan duros, yo sigo apoyando a mi marido pero sin embargo ayer en redes sociales, en su Instagram Joana Sanz escribía una carta de su puño y letra, la publicaba y decía pues que dejaba a Dani Alves ahí estamos viendo esa carta, decía que era un momento muy duro que la persona con la que había empezado a vivir una vida maravillosa no es la que ve ahora que está a su lado y que después de esa grandísima decepción pues que tiene que seguir adelante, poner un punto y aparte y que lo deja, dice, doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida así es como se despide Joana Sanz después de que el otro día la visitara también a la cárcel por segunda vez a Dani Alves esta vez no era un vis-a-vis sino que lo hacía a través de un cristal y yo no sé qué pasó en esa conversación pero que a lo mejor se lo comunicó formalmente y de cara a cara pero el caso es que ella ha cerrado una puerta pasa de punto y aparte y yo no creo que esto hombre, evidentemente, personalmente tiene que afectar a Dani Alves seguro, está en la cárcel ahora mismo acusado de un tema muy importante como es la violación de una chica y además tu mujer te deja pero luego procesalmente yo no sé si esto afecta porque al principio ya se hablaba que ella se iba a divorciar y parece que los abogados como que habían hablado con ella para decir, espérate un poco a ver qué sucede con todo esto porque no le dejas en buen lugar y aún así, días después, portazo procesalmente no tiene por qué afectar otra cosa es que a mí me pueda servir de testigo en el sentido de que tenga una vida ejemplar y yo ahora, si fuera su abogado pues no la llamaría no me basaría en ella pero procesalmente no tiene por qué evidentemente, procesalmente no no es un indicio no es nada, evidentemente no pero me refiero a eso no es lo mismo llegar a la sala del juicio de la mano de tu mujer que te apoyo y tal a que la mujer no va a ir ya porque como tú dices el abogado ya no la voy a llevar porque no me va a aportar nada todo lo contrario a eso me refiero es una forma de dejarle solo así es, es un testigo aunque no sea un testigo directo y como nosotros decimos sea un testigo de referencia pero tú como abogado llevas una persona que va a decir que va a tener una vida que ha tenido una vida recta que no ha tenido ninguna historia que no ha tenido nada y eso es más, te digo más Armando incluso de cara a pedir la libertad provisional porque ellos siempre han hecho alarde del arraigo de Dani Alves porque está casado con una mujer española el hecho de que ahora se divorcie pues menos arraigo todavía más complicado será ponerle libertad porque el riesgo de fuga sigue siendo elevado libertad no lo van a poner de hecho lo rechazaron hace pocos días la audiencia de Barcelona rechazó escarcelar a Alves por ese mismo por ese riesgo de fuga y eso que el abogado alegaba precisamente el arraigo que tenía porque estaba casado con una española eso ahora encima desaparece ese era el motivo además hay que decir que en esa visita que tuvo hace pocos días me parece que fue hace tres días si no me equivoco la visita de Joana a Dani Alves también fue Bruno que también es ese amigo íntimo de Dani Alves y el que fue testigo de aquella supuesta agresión aquella presunta agresión que se produjo en la discoteca Sutón entonces por parte de Joana entiendo que la conversación si tres días después ha publicado esta carta no fue una conversación agradable desde luego ella sí es verdad que en la carta pone que todavía sigue amando a este hombre pero que ya no puede seguirle de la misma manera en la que lo hacía antes como esposa pero que supuestamente se iba a apoyarle desde otra perspectiva y en el caso de Bruno entiendo que sería más apoyo emocional al futbolista no sé qué más puede haber salido eso desde luego si sale a la luz será más adelante con el juicio y con las declaraciones que tenga que haber pero no la sensación de abandono y soledad dice porque elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta siempre estuvo cuando más lo necesitaba siempre me apoyó en todo siempre me impulsó a crecer siempre cariñoso atento me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos eso es lo que dice de Dani Alves pero la noticia es esa con esta carta Johanna Sanz rompe con Alves se divorcia del futbolista Johanna Sanz se divorcia de Dani Alves la modelo ha confirmado su divorcio a través de sus redes sociales con una desgarradora carta muy emotiva y sincera elegí a mi compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos así ha escrito la modelo en una hoja y con un boli y que no ha dudado en compartir con sus seguidores una forma diferente de poner punto y final a una etapa muy dolorosa de su vida y en la que admite nunca dejará de querer a su expareja bueno pues esa es la noticia que yo me imagino que eso siente como un jarro de agua fría Alfredo a alguien que está ahora mismo pasándolo mal porque está en la cárcel él dice que es inocente pero es verdad que cada vez ahí sí que se estrecha cada vez el cerco hay muchas pruebas científicas él ha dado muchas versiones contradictorias ahora su mujer le deja difícil Daniel lo tiene muy difícil yo de corazón yo de corazón no sé pero sí que es cierto como tú dices que hay muchas versiones contradictorias y evidentemente lo que ha dejado claro es que el presunto lo voy a mantener la presunta religión sexual la voy a mantener pero evidentemente lo que ha habido y como dijo luego una relación consentida no somos como humanos nadie aceptamos o no aceptamos el que nos ponga los cuernos evidentemente eso es impepinable esta mujer sí que dijo hace unas semanas o algo así yo leí que no le iba a dejar tirado en estos momentos tan crudos y tan malos sí que es verdad que lo dijo pues salieron titulares en todos los lados pero ahora de repente bueno pues se la ha ido a pensar mejor yo creo que no sé o no sé si la presión hacia esta mujer porque la verdad es que fíjate en este país somos así David al final no tienen noticias de él y van a buscar la noticia con ella es decir al final esa mujer pues se dedica a lo suyo se ha dedicado siempre a lo suyo es verdad que es mujer de él pero que no tiene nada que ver con la presunta agresión sexual por qué motivo la queman de esa forma yo creo que al final es un poco toda una bola que se va haciendo más grande hay gente que la aguanta mejor de una forma u otra pero esa mujer evidentemente tiene que estar hasta el moño de aguantar periodistas todos los días en todos los viajes en todas las salidas en todos los actos que hace y preguntarle qué opina qué piensa qué cree yo creo que eso es una forma de quemar a una persona y evidentemente tiene que ser muy fuerte mentalmente para poder soportarlo el otro el otro sabrá que es lo que pasó realmente lo dirá o no lo dirá en el juicio pero ya como tú bien dices me pagamos por la cuarta quinta versión acomodando todas las versiones a las pruebas que le iban aportando él decía al principio no la conocía luego oye que hay grabaciones que estás con ella bueno sí pero fue ella la que vino a mí oye que es que hay una grabación en la que se ve que estás 15 minutos y tal ya bueno iba siempre amoldándose ella ha dicho que tienes un tatuaje en la ingle lo tienes sí lo tengo pero es que entonces siempre iba por detrás de lo que le iban aportando y eso yo creo que también ha sido concluyente para que la juez dijera de momento prisión hay un alto indicio hay muchos indicios de criminalidad en esto y el alto nivel de riesgo ha hablado también Piqué acerca de la de Dani Alves y de esa presunta violación le han preguntado a Piqué y de alguna forma también como que se le va un poco las manos no apoya a su a su ex compañero y a su ex amigo escuchen yo simplemente de acatar y a partir de ahí ayudar sobre todo a la víctima en el proceso es y res es de es de es de es de es muy complicado pues incluso Gerard Piqué de alguna forma se lava las manos también es verdad que todo lo que se dice al respecto hay que decirlo con mucho cuidado porque acordaros de Xavi en una primera rueda de prensa de alguna forma intentó echarle un capote a Dani Alves y vamos le pusieron a caer de un burro el problema de estos casos es que si no sabes cuál va a ser la sentencia cualquier cosa que digas puede sobreutilizar luego contra ti entonces lo mejor es lo que ha hecho por ejemplo Gerard Piqué que es no mojarse lo ha hecho también con el otro caso con el caso de Negreira porque al final es una persona que está muy ligada al club está muy ligada a los ex futbolistas porque al final han sido amigos han sido compañeros toda la vida y todo lo que declare puede luego pasarle factura entonces de momento sí que es verdad que ha dicho que esperará la sentencia y una vez dada esa sentencia apoyará a la víctima que claro él no está queriendo decir si va a ser esta chica o si en el caso de demostrarse que realmente no hubo abuso se posicionará con Alves bueno es una decisión sensata que no hubo no hubo Gracias.